Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. El juez Kevin Kaster denegó la solicitud expuesta por el expresidente Juan Orlando Hernández y su abogado defensor Raymond Collor de aplazar su juicio y se mantiene para este 5 de febrero de 2024. Kaster presentó una orden que deniega la moción, donde argumenta una serie de razones por las que rechaza la petición enviada por Collor y Hernández. 48 horas después que la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández solicitara una prórroga de 30 a 45 días más para que se iniciara el juicio del exmandatario hondrueño en la Corte del Distrito Sur en Nueva York, hoy el juez Kevin Kaster decidió no dar más plazo, lo que deja firme que el juicio contra Hernández Alvarado está programado para dar inicio el 5 del próximo mes. Que el juez ha considerado que esa petición más que todo es una dilatoria al proceso, que lo que se pretende por medio de la defensa es retrasar el juicio y que las causas por las cuales ha habido retraso no son imputables. Otros expertos son del criterio que los argumentos presentados por la defensa para ampliar el plazo no estaban bien sustentados, también era una decisión del juez de aceptar o no el mismo. Pueden prestar peticiones las que ellos quieran, pero al final quien decide es el juez. En este caso el juez decidió que los argumentos de la defensa no eran lo suficientemente sólidos para otorgar el aplazamiento. En ese sentido Kaster aseguró que si el togado necesita ajustes en el calendario diario del juicio por condiciones médicas, el tribunal lo examinará caso por caso con el fin de conocer todo el material clasificado. Por lo tanto según el documento se confirma y queda ya establecida la fecha de inicio del juicio el 5 de febrero del año 2024 para los tres hondureños, tanto para el señor Juan Orlando Hernández Alvarado como para Juan Carlos Bonilla que también están acusados. Recuerde que este es un juicio que es para tres personas y no únicamente para el exmandatario. Acá estarán tres enjuiciados en una misma sala, en un mismo tribunal, ante un mismo juez. Juan Carlos el Tigre Bonilla, el exdirector de la Policía Nacional, también estará en el mismo juicio el señor Mauricio Hernández, quien era... Supuestamente es primo, ¿verdad? Primo de Juan Orlando Hernández, quien estuvo en la Policía Nacional. En la Policía Nacional. Y para ellos el juicio comenzará el próximo 5 de febrero, es lo que ha establecido la Fiscalía de Nueva York hasta ahora, al denegarle la solicitud de aplazamiento del juicio presentado por la defensa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández Alvarado. Sobre la dificultad de analizar las pruebas clasificadas referentes al exmandatario hondureño, en el caso, el juez recordó que Colón sí cuenta con asistencia legal tras el nombramiento de la abogada Sabrina Schoff y Emma Greenwood, coordinadora de descubrimiento de la Fiscalía. Porque se acaba de generar más información en torno al caso del expresidente Juan Orlando Hernández. Ayer le decíamos que había solicitado un abogado de la defensa pública, un abogado de la defensa pública y además también había pedido que se aplazara el juicio 30 o 45 días para poder revisar la información clasificada que fue entregada el pasado 5 de enero y el tiempo les resultaba insuficiente, fue lo que manifestó el cuerpo legal del exgobernante hondureño quien está enfrentando un juicio por narcotráfico en Nueva York. E informa en estos momentos, en esta actualización, Hope, acusado de narcotráfico en Honduras, dice el tuit, Hope, acusado de narcotráfico, es rechazado en un intento por retrasar su juicio. Si el abogado defensor necesita ajustes en el cronograma diario del juicio para adaptarse a las necesidades médicas, el tribunal lo abordará caso por caso. Solicitud SF658 es denegado, dice, es denegado. Además del ya excluido togado Daniel Pérez, quien acompañó a Hernández y a Colo en las primeras comparecencias en la corte del Distrito Sur de Nueva York. Es por ello que otros profesionales del derecho le recomiendan al exmandatario negociar declararse culpable para reducir su condena. Yo digo que si fuera más sensato pensar bien las cosas y pensar en su familia, yo independientemente que la familia tenga la convicción de la inocencia de su familiar, pues yo creo que me tragaría ese orgullo y con la intención de volver a ver a sus hijos, sus nietos, me declaro culpable y busco una negociación. En la resolución, el juez Castell recordó que el abogado Raymond Colon apareció por primera vez en nombre del acusado el 21 de abril del 2022, un año y ocho meses antes del primer aplazamiento. Argumenta que las condiciones médicas preescritas eran conocidas y estaban bajo tratamiento. La segunda abogada, Sabrina Chorf, apareció en enero del 2023. El tribunal programó inicialmente el juicio para el 17 de enero del mismo año, pero se pospuso para el 24 de abril del 2023. Pero un día antes de comenzar el juicio, las partes solicitaron un nuevo aplazamiento debido al volumen de descubrimientos y procedimientos de la ley de información clasificada, lo que motivó al juez Castell ampliarlo. Además, argumentó que no procede la integración de un abogado defensor adicional por el congelamiento de activos a menos de 30 días del inicio del juicio. Tras dicha explicación, Castell concluyó que la moción presentada por el expresidente reelecto en 2017 y su abogado defensor es denegada totalmente. En la petición de la defensa del exmandatario explicaban tener problemas de salud que le impedía revisar todo el material proporcionado por el gobierno de los Estados Unidos. Por eso solicitaban además que se le proporcionara a un abogado de la defensa pública como ayuda. Sin embargo, con la decisión de hoy es un claro mensaje que la justicia de los Estados Unidos va con todo contra el expresidente Hernández. Del mismo modo revelaron que la información entregada por la fiscalía solo es conocida por los abogados autorizados por la Corte del Distrito Sur, por lo que califican la información que señala a Hernández como culpable, como especulación y desinformación. Tanto Raymond Colón como Sabrina Schorff señalaron que durante el desarrollo del juicio contra Jópez expondrá como el gobierno de Hernández, se luchaba contra el narcotráfico y la criminalidad, de manera conjunta con el gobierno de Estados Unidos y agencias como la Agencia Central de Inteligencia y la Administración de Control de Drogas. Por lo que consideran que los criminales afectados a través de venganzas, conspiraciones y negociaciones políticas, le han preparado una película de fantasía contra Jópez para obtener beneficios. Entre los beneficios que los criminales pretenden obtener, según la defensa, está conseguir su libertad con una nueva identidad para ellos y sus familias y no enfrentar la justicia en Honduras y acrecentar su imagen personal. El expresidente Hernández se presentará ante el juez Kevin Kastel el 16 de enero en su audiencia de información clasificada. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.